Aquí está pintadamente, dentro de una cumbina, pintadamente todo el sistema electromecánico que genera. Esta zona se llama patio de llaves. Aquí, esto está dentro de una casa que se llama la casa de fuerza. Después se trae al niño, la zona de... Esta es una zona de transmisión. Y aquí está dibujado, esquemáticamente, un gran transformador. Un modelo de transformador tifásico es el que han visto ahí. Ahí, ese modelo de transformador tifásico, ¿no? Después tenemos una pequeña escala, un modelo de torre de alta tensión. Estas torres, estas las tenemos ahí. Ustedes han visto la torre de alta tensión, pero esta vinculada a escala. Arriba de una torre de verdaderamente alta tensión, tenemos nosotros los aislantes. ¿Eso está grande? Aquí está con la escala, recién está. ¿Cómo se ve en la escala? ¿O barro? ¿Dónde está? Mucho, 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 mucho. A la escala. ¿Recién nacida, recién nacida? No, esta. Caradura, caradura. ¿Están grabando? Sí. ¿Están grabando? Ah, eh, 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 eh. Disculpa tu entierro. ¿Se atrevió? ¿Se atrevió? ¿Se atrevió? ¿Se atrevió? ¿Se atrevió? ¿Se atrevió? No. ¿Se atrevió? No.